Amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena. En nuestros últimos programas hemos ido presentando por orden el texto completo de esta santa sobre la enseñanza de Cristo como puente. Esa idea se desarrolla de una manera orgánica en lo que vamos a escuchar ahora, los capítulos 28 y 29 de esta obra, que se llaman Los Dos Caminos. Es decir, hay una propuesta de Dios, que es el puente, que es Cristo, pero también está la propuesta, llamémosla, del mundo. Ese río que suavemente te va llevando y te va arrastrando hacia la destrucción. Ese es nuestro tema. En este caso, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. Unámonos a la oración de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a los capítulos 28 y 29 de El Diálogo. Estos son dos caminos, y en cada uno de ellos se encuentran dificultades. Mira cuánta es la ignorancia y ceguera del hombre que, teniendo un camino firme, quiere ir por el agua. El camino verdadero es tan agradable a los que van por él, que cualquier amargura les parece dulce y cualquier peso ligero. En la oscuridad del cuerpo encuentran luz, y siendo mortales encuentran la vida inmortal, saboreando por el afecto del amor con la luz de la fe, la verdad eterna que promete refrigerio a quien se fatiga por mí, que soy agradecido, compasivo y justo, que doy a cada uno lo que injusticia merece, que todo lo bueno es premiado y castigado todo pecado. Tu lengua no será capaz de poder explicar, ni tu oído de percibir, ni tu entendimiento de comprender el gozo del que va por este camino, ya que además gusta y participa en esta vida del bien que le está preparado para la vida eterna. Por consiguiente, está loco quien se cansa de tanto bien y prefiere probar en esta vida lo que son arras para el infierno, a donde llega con fatigas, sin consuelo alguno y sin nada bueno, puesto que se ha privado de mí, que soy el sumo y eterno bien. Tienes razón y quiero que tú y los otros servidores míos permanezcáis en continua amargura por las ofensas que me hacen, con compasión por la ignorancia con que me ofenden para su daño y perjuicio. Has visto y oído cómo está el puente. Lo he explicado para esclarecer lo que te dije, que el puente es mi hijo unigénito. Advierte que realmente está construido, como te he dicho, es decir, en la unión de lo alto y lo bajo. Cuando mi hijo unigénito volvió a mí, cuarenta días después de la resurrección, este puente se levantó de la tierra, esto es del trato con los hombres, y subió al cielo por la virtud de mi naturaleza divina, y se haya sentado a la derecha de mí el Eterno Padre. Así lo dijo el ángel a los discípulos, que estaban como muertos el día de la ascensión, porque su corazón se había elevado a lo alto y subido al cielo con la sabiduría de mi hijo. Dijo, no permanezcáis más aquí, pues él está sentado a la derecha del Padre. Levantado a lo alto y vuelto al Padre, yo envié al Maestro, es decir, al Espíritu Santo, que llegó con mi poder y con la sabiduría de mi hijo y con su propia clemencia, la del Espíritu Santo. Él forma un todo conmigo, el Padre y con el Hijo. De esta manera consolidó el camino de la doctrina que dejó mi verdad en el mundo, y con ello, cesando la presencia del Hijo, no desapareció la verdad ni la virtud, verdaderas piedras fundadas sobre esta doctrina, que es el camino que nos ha preparado este dulce y glorioso puente. Antes de nada, él se puso a obrar y con sus acciones hizo el camino, dándoos la doctrina más con el ejemplo que con las palabras, pues actuó más que habló. Esa doctrina la confirmó el Espíritu Santo, robusteciendo el espíritu de los discípulos para que confesaran la verdad y anunciaran este camino, reprochando por medio de ellos, las injusticias y falsos juicios, injusticias y juicios de que hablaré después más por extenso. Te he dicho esto para que nadie pueda caer en las tinieblas que oscurecen la mente cuando lo oigan. Es decir, cuando alguien intentase decir que este cuerpo de Cristo no hizo de puente por la naturaleza divina unida a la humana, que entiendo que esto es la verdad, y que este puente se nos fue cuando subió al cielo. Él era un camino que enseñaba la verdad a quien viera sus ejemplos y costumbres. ¿Y qué ha quedado ahora? Te lo diré mejor, te lo diré, mejor se lo diré a quien sufriera esta ignorancia. El camino de la doctrina que te he enseñado se haya confirmado por los apóstoles, manifestado con la sangre de los mártires, iluminado por la luz de los doctores, reconocido por los confesores, y de él tratan los escritos de los evangelistas. Todos están de acuerdo en afirmar la verdad del cuerpo místico de la santa iglesia. Ellos son como la luz colocada sobre el candelero para mostrar el camino de la verdad, el cual lleva a la vida por medio de una iluminación perfecta. Y como te la explican, por la experiencia, puesto que han probado esa iluminación en sí mismos, de modo que cada persona es iluminada para que conozca la verdad si lo quiere, esto es, a no ser que quiera alejar la luz de la razón con el amor propio desordenado. De modo que ciertamente su doctrina es verdadera y ha permanecido como una abecilla para sacar las almas del mar tempestuoso y llevarlas a la salvación. Primeramente, os edifiqué el puente de mi Hijo, y en la actualidad lo hago tratando con los hombres. Desaparecido el puente temporal, permaneció el puente y camino de la doctrina, por estar la doctrina unida con mi poder a la sabiduría del Hijo y con la clemencia del Espíritu Santo. El poder da la virtud de la fortaleza a quien sigue este camino. La sabiduría da luz para conocer el camino de la verdad. Y el Espíritu Santo da un amor que cierra y aparta al alma de todo amor sensitivo, quedando sólo el amor a la virtud. Así, de todos modos, por presencia actual o por doctrina, Cristo es camino, verdad y vida, el puente que nos lleva a las alturas del cielo. Esto quiso significar cuando dijo, yo vine del Padre y vuelvo al Padre, y volveré a vosotros. Es decir, mi Padre me envió a vosotros y me ha hecho vuestro puente para que salgáis del río y podáis alcanzar la vida eterna. A continuación dijo, y volveré a vosotros, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré el paráclito. Como si mi verdad dijera, iré al Padre y volveré. Y como envió el Espíritu Santo llamado paráclito, Él os lo manifestará con más claridad y os hará firmes en mi camino de la verdad, o sea, en la doctrina que os he dado. Dijo que volvería, y volvió, porque el Espíritu Santo no vino sólo, sino con su poder, el del Padre, con la sabiduría del Hijo, y con la clemencia del Espíritu Santo. Mira pues que volvió, no en presencia material, sino con la virtud, fortaleciendo el camino de la doctrina. Este ancho camino no puede ser empequeñecido ni impedido a quien desee seguirlo, porque es firme y estable, y procede de mí que soy inmutable. Debéis por tanto seguir el camino con intrepidez, sin oscuridad alguna, con la luz de la fe que se os ha dado como la vestidura de más importancia en el santo bautismo. Te he declarado y manifestado plenamente este puente y esta doctrina, que forma un todo con Él, y he mostrado al ignorante que Él es la verdad. ¿Y quiénes son y dónde se encuentran los que la enseñan? Dije que eran los apóstoles y evangelistas, los mártires, los confesores, los santos doctores, como faros colocados en la santa iglesia. Te he manifestado y dicho, como viniendo a mí, volvió a vosotros, no con su presencia material, sino por la virtud, es decir, al venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles. No volverá en presencia material hasta el día del juicio final, cuando llegue con mi majestad y potencia divinas a juzgar al mundo, y a hacer el bien a los buenos y a premiarles por sus trabajos, al alma y al cuerpo juntamente, y a dar el mal de pena eterna a los que han imperfectamente, a los que lo hacen perfectamente, y a otros que lo hacen con una perfección especialísima. Te enseñaré la manera como caminan. Finalmente, a los malos, los que se ahogan en el río de su maldad y llegan a horrorosos tormentos. A vosotros, hijos queridísimos míos, os amonesto a que os mantengáis sobre este puente y no debajo de él. El de abajo no es camino de verdad, sino de engaño, a donde van los pecadores malvados. Por eso os ruego que oréis. Para ellos os pido de nuevo lágrimas y a fin de que reciban misericordia de mí. Tal vez lo más conmovedor de todo este pasaje es la parte final. Dios rogándole al hombre. Dios rogándole al hombre. Permanece en mi hijo. Quédate en mí. No te vayas de lo que es firme. No abandones el camino estable. No pierdas el camino de la luz. Entonces está la afirmación de la verdadera ascensión de Cristo, pero está también la afirmación de la permanencia de su doctrina, de la relación de esta doctrina con la iglesia, representada ante todo en sus mejores hijos, los apóstoles, los evangelistas, los mártires, los doctores, los confesores. Y también, y también, lo que es esa presencia de la doctrina por la acción del Espíritu Santo, por la acción del paráclito, que es como una nueva presencia de Cristo. Porque bien dice el texto, el Espíritu Santo no vino solo, sino que vino con el poder del Padre y con la sabiduría del Hijo. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga a todos.